Hola, buenas, ¿qué tal? Soy el señor Cabezón, estamos en un nuevo vídeo de Ringworld. Continuamos con nuestra granja Pokémon que estamos preparando, como veis, aquí abajo las defensas. Y hablando de preparar las defensas, habría que poner aquí el cable eléctrico este que está pendiente... Por aquí, por aquí, por aquí, así. Poner este cable eléctrico, más que nada, para que llegue electricidad a estas torretas de acá también. Entonces te diría así, así, hasta aquí, y aquí una línea recta para estas otras dos torretas. Y si luego ponemos por aquí alguna otra cosa, lo que sea, pues bueno, ya tenemos ahí el cable eléctrico. Pero sería importante que hiciesen también este. Tenemos aquí estas placas solares haciendo un poco el huevo directamente, porque no están haciendo ahí nada, no están unidas de ninguna manera. Que sí dan electricidad, pero como si no diesen nada. Así que habría a lo mejor que priorizar eso, ya que tenemos acero por un tubo. Ya me he fijado que aquí Eridani, en vez de sacar bloques, está sacando acero a mansalva. ¿Y mandarla a esta gente? Pues a lo mejor sí. Y luego, como veis aquí a la derecha, antes de nada, porque como ya dais, por supuesto, estaban grabando estos capítulos de seguido, teníamos la misión de rescate del prisionero este, que es la hermana de jugo. Entonces, antes de empezar a grabar, justo he abierto el mapa para que directamente veáis dónde está el campamento, que sería este campamento de prisioneros. Y tenemos, creo que era casi dos días o un día y pico. Uno, a ver, ¿dónde está aquí? Uno con tres días. Entonces, la velocidad puede variar, pongámosle que unos dos días, que tarden en llegar hasta aquí. Sería interesante, a lo mejor enviar un buen equipo allá. Son cuatro enemigos solamente. Enviar, por ejemplo, también cuatro o cinco de los nuestros. Y a ver si con un poquitito de suerte consiguésemos salvar a la hermana de jugo. Nos llevamos, por ejemplo, a jugo, para que salva a su hermana. Y ya está. Sería también una opción. A ver, Inés, Abrog, Max, si están todos armados, menos Koli, que está tirado, que habría que armarle. Y Eart, que habría que darle ya un arma. Sigue en cama todavía, ¿no? Bueno, pues mientras esté ahí en cama, lo dejamos ahí en cama, que no pasa nada. Para limpieza se encargaba Blanca de ello. Entonces, habrá que poner a alguien más en limpieza ahora. Tenemos a Koli con transporte, se lo voy a quitar y le voy a poner un plus de limpieza. Que se encargue Koli de ello cuando se levante, porque será el encargado de limpiar toda esta desfachatez que tenemos aquí. Porque tenemos una aliada bien guapa. A ver, Vicen está investigando toda leche. Vamos a ver si empezamos con la producción de medicinas. Y podemos gastar toda la neutroflor que tenemos aquí acumulada. Que está acumulando ya en otros sitios. Por ejemplo, aquí cuando la saquen se va a acumular. Y la meterán en algún almacén cuasi seguro. Entonces, puede ser una de las opciones. A ver, jugo, ¿dónde vas? Trasalando a cero, ¿a dónde? Vale, bien. Vale, pues no pienso decir que no. Traslada el a cero. Y luego, a ver, aquí en fauna tenemos algún Pokémon más. Lozano que tenemos que educar. Iguana, Lieve, Ratabun, Rata, Rata, Rinocerante y Mega Perezoso. Vale, parece ser que no hay más Pokémon en la zona. Ha dejado este a cero que hacía falta, vale. Y va a ser la torreta. Pues no pienso decirle tampoco que no. Una mini torreta. Aquí teníamos una Height Caliber. Aquí otra mini torreta. Esta es una Machingoon. Tenemos aquí otra Height Caliber. Tenemos otra mini torreta. Y una Shotgun. No sé, quiero verlas en funcionamiento. A ver si antes los puestmas las terminan todas. Y podemos ver cómo la lían ahí bien gorda. Encima todo esto es a cero, si no me equivoco. Pueden ir empezando a gastar todo este a cero. Yo encantado, ¿eh? A ver, Machingoon. Vamos a poner, por ejemplo, una por aquí. Otra por aquí y otra por aquí. En esa esquina ponemos una y otra por ahí. Venga, va. Esas son las Machingoons. Lo teníamos por aquí la Maching. Esa es la Maching y esta también. ¿Tengo ahí dos Maching? Vale, pues no. La Shotgun. Bueno, copiamos el objeto y vamos a poner unas cuantas Shotgun también por aquí. Ponemos una por ahí. Una al lado de esta. En este esquinazo otra. Y otra aquí al final. Estos ya las tienen y eso ya lo tienen. Vale, perfecto. ¿Qué más teníamos? Mini torretas normales. Pues copiamos el objeto. Vamos a poner un par de ellas también. Por ejemplo, una ahí. Otra la ponemos por aquí. Otra la vamos a poner por aquí. Y otra en este hueco. Y me falta una. Esta. Me falta esta exactamente. La Height Caliber. A ver, copiamos el objeto y vamos a poner una de gran calibre. Una por aquí. Otra por aquí. Y queda por aquí en hueco, ¿verdad? Pues ala. Ya estarían todas puestas, ¿no? Copiamos las trampas. Que por cierto, iba a poner eso. Es trampas delante de todas las torretas. Pues si vienen a atacarlas, por lo menos uno de los primeros que lleguen va a caer. Entonces las vamos poniendo. Otra trampa por aquí. Por aquí. Por aquí. Incluso aquí podemos poner las I3. Otra por aquí. Otra por aquí. Por aquí. Venga, trampas. Otra más. Otra más. Aquí ya estaban puestas. Y aquí también, ¿verdad? Sí. Bueno, puestas. Planteadas. Que puestas no hay ninguna. Pues a la otra cosa más. Mira, viene Jona a visitar a Blanca. Lo sentimos mucho por Blanca. Pero bueno, son cosas que ocurren. A ver, en los almacenes hay carne. Tendrían que estar haciendo salteados. Eso es. Mira, ahí viene Koli a por un salteado. Pues a ver si se curan E.A.R. y Koli. Y nos planteamos herida por la hermana de jugo. Yo creo que sí. Atracones de comida de jugo. Oportunamente parece ser que nos ha oído. Nos ha oído jugo y ha dicho. Nada de ir a mi hermana. Me voy a dar unos atracones de comida. Y luego, ya que nos los tomamos llenos. Si eso. Ya si eso. Vamos a salvar a mi hermanita Zappi. Creo que se llamaba la hermana. Bueno, aquí todos los Pokémon volviendo a dormir. Vale, todo el mundo que se va a ir a dormir. Pues mira, si se van a ir a dormir todos. Vamos a darle un poquito de brío a esto. Y ha quedado por aquí alguna habitación libre. No, se la dimos. La libre se la dimos a jugo, ¿verdad? Eso es. Para que no penalizase tanto. A ver, jugo. Ambiente tal. Coincide ser un dormitorio impresionante. Bueno, tienes un dormitorio bastante bueno, tío. Tampoco te puedes quejar. Y un meteorito. ¿Dónde ha caído este meteorito? Que lo he ido muy cerca. Bueno, muy cerca a los huevos. Un meteorito de oro para aquí arriba. Que a lo mejor habría que venir a menarlo. Y que los Pokémon se encarguen de recoger el oro. Pues yo creo que sí. Venga, vamos a quitar antes de nada el pause. Vamos a minar. Este meteorito entero nos lo llevamos. ¿Hay por ahí más meteoritos? Sí, pero me interesa sobre todo si es uno de plata, uno de acero. Alguna cosa así del estilo, sí. Uno de acero que hay aquí, pero ya lo minamos. Hablando de acero, tenemos por aquí otro montón de acero. Aparte de lo que hay del otro lado, tenemos aquí otras 1.100 unidades. Tenemos por aquí escudos. La ropa de Lozano es esto. Que ya se ha desnudado entero, miradle. Va casi en bolingas. A ver, Lozano. Lleva solamente la gabardina. No lleva nada más. Y antes o después también se la quitará. ¿Cómo eres, Lozano? Pues nada, hasta que te eduquen. Paso pusimos a más gente en Doma. Que más, Jono y Gumea. Que lo primero que hagan sea algo de Doma. Con los Pokémon o con otras cosas. Eso ya me da igual. Pero que me hagan Doma, que nos hace falta. Que luego ocurre eso. Que también se nos van hasta los Pokémon. Vaya. Están todos puestos. No, mira. Por ejemplo, el Budeo este. Que no sé ni qué Pokémon es este. El Budeo este. Pues nada, le tenemos puesto de que le enseñen todavía. Y me estaba planteando copiar este objeto. Poner aquí. Así, así, así y así. Y plantear tú que eres. Una Shotgun. Venga, va, una Shotgun. Un par de Shotguns aquí. Vale, producción de medicamentos. Perfecto, perfecto. Pues vamos a ir a medicina en masa. Para ir a por el ibuprofeno, la unotramina y demás. Si nos vamos entonces ahora a producción. Seguramente tengamos una nueva mesa de trabajo. A ver, producción. Prótesis básicas. Que es ese que ya tenemos ahí arriba hecho. Forja eléctrica. Sastrería. Carnicero. Escultor. Mecanizado. Laboratorio de drogas. Aquí estás. Que lo vamos a plantear ahí, por ejemplo. Con su silla. Copiamos el objeto. Esto. Eso es. Y ya me podrán hacer seguramente neutramina. O... No me acuerdo de qué ingredientes necesito hablar de neutramina. Pero con la neutroflor podrán hacer algo. Seguro. Sí o sí. Estoy segurísimo. Lo único que... Porque a cosa que hagan vaya vieja se van a tener que meter. Esto ya lo había hecho antes y creo que lo voy a hacer en esta. A ver, esto es granito creo, ¿no? Vale, vamos a coger. Esto lo vamos a poner por aquí así. Incluso... Una más. Por aquí. Con una puerta de arenisca. ¿No hay puertas de granito por aquí a mano? A ver, una puerta de granito. Esto también es arenisca. Arenisca. Más arenisca. Esto es arenito. No, también arenisca. Esta sí. Copiamos el objeto. Y ahí. Y esto. Vamos a coger uno de estos. Copiamos el objeto. Ahí. Vale, perfecto. Vamos a mantener la neutramina ahí congelada. La neutroflor, perdón. Vamos a enviar este almacén aquí dentro. Y vamos a dejar guardar ahí la neutroflor para que esté ahí congelada, que no se nos estropee. Y puedan hacer neutramina y otras cosas con la neutroflor. Me haría falta más enfermería a lo mejor. A lo malo malo, si vemos que tal, podemos desplazar un poquito todo esto. Y hacer aquí como una pequeña sala en este lateral. Y que quede la enfermería, pues, por aquí. Esto sería estas tres unidades, cuatro unidades más. Poner aquí un par de camas y tal. Y ampliar la zona de producción de medicinas y demás. Puede ser una de las opciones que podemos hacer. Pues mira, ahí queda. A ver si se ponen con todo esto. Por ejemplo, copiamos aquí el objeto delante de estas torretas. Eh, ahí. Ahí. Y ahí. Unas cuantas trampas. Pues si les da por romper por aquí para intentar entrar. Les ponemos ahí una poquilla de defensa. Por aquí estamos al menos cerrado. ¡Ey! Nuevo recluta. Oriento a Lozano. Vale, Lozano ha vuelto. Bien, bien, Lozano. Genial. Vale, pues, Lozano. Hay que dártelo a un arma, por cierto. A ver, Lozano. Eres sniper. Te dejamos ahí. Y los comerciantes. Vale, por aquí vienen. Que vienen con lobos. Nada, lobos no me interesan ni linces. Si trajesen otra cosa. Colipaciente ya no está inspirado. Bueno, a ver, ¿quién era el encargado de la negociación? Lozano. Que le ponemos aquí un 2. Prisión y Hailor un 2. Y construcción. No. ¿Con quién le teníamos a Lozano? ¿Con qué más le teníamos? Aparte con prisión, negociación y demás. Con cultivo y... No tengo ahora mucha idea con qué más le teníamos. Ah, se me ha olvidado, pero por completo tú, ¿eh? Pues nada, le dejamos así. Prisión, negociación. Y luego si eso, pues cagaba cultivo y alguna cosa de ese estilo. Incluso puedo hacer arte, transporte, limpieza. No habría problema. Lozano. Sé que estás así un poco de un humor de perros. Pero tienes que venir a comerciar con esta gente. Con Perdiz. A ver qué nos trae aquí el amigo Perdiz. Vale, Perdiz. Un lince, un par de lobos que no me interesan. Pemican, que tampoco me interesa. Medicinas le podemos dar nosotros. Pero las cervezas sí que se las voy a vender. Cuchivo primitivo y todo esto de los ataques que hemos recibido. También que se lo quede todo. Tú y tú también. Tú también. Tú también. La maza y todo esto. Tres cuartos. Los nunchakos y demás también. La Gladius de acero... Me la voy a quedar. La lanza se la quito. Y una de las pistolas al 27 y al 37. Esta no está, me la quedo. La del 37. Arcos no. Pistola automática y todo por ahí más. Unos pilum nada. Y luego el resto de armas parece ser que no. A ver, el pantalón sí. 80, 77. Horrible. Pues mira cómo es horrible. Se lo damos. Y nada más. Es que no nos traen así ellos nada interesante. Nada que me llame la atención especialmente. Pantalones de tela. Armas varias. Medicina. Hasta no sé qué. Pero no... Nada que me llame la atención. Y Pokémon se lo compran algunos, eh. Daos cuenta. No compran todos. Solo algunos de los que tenemos. Pues nada. Este comercio. Que la plata la vamos a necesitar. Que teníamos muy poquilla. Pues ala. Así tenemos una poquita más de plata. Que por cierto. Lozano está aquí. Sí. Es que andábamos muy justo. Hierbas van a venir los Pokémon. Y van a saltar ahora mismo toda esta zona aquí. Sí o sí. Pero es que la van a saltar. O de estas hierbas de paquí. Porque si os dais cuenta. Tenemos todo esto sin hierba. Entonces ahora se van a levantar todos con hambre. Y es que van a saltar lo que puedan. Fijaros. Vienen hasta paquí afuera. Como muertitos de hambre. Otros tantos se vendrán a los huertos. Otros tantos a la cocina. ¿Colazo mayor de quién? De Eart. ¿Por qué Eart? A ver. Eart. Necesidades. Ambiente feo. Transhumanista frustrado. Eso le va a estar afectando siempre. Lo que sí vamos a hacer con Eart. Es darle un arma. Que estaban en este primero. ¿Puede ser? No la veo. Sí. Aquí está. Energético normal. Vale. Eart. Equípate esto. Y Collie que está ahí en cama. Le vamos a levantar ahora. Le vamos a dar a otro de estos. A ver. Primero que venga Eart a por este. Ahí está. Y el siguiente. Hemos dicho. Aquí está el otro. Para el amigo Collie. Equipa rifle. Y ya tenemos a dos equipados. No. Nos falta un sniper para Lozano. Aturdido de Eart. Pero bueno. Está con su arma. Dolor leve. Vale. Pero está paquí con su ida de olla. No hay problema. Porque si voy a hacer es bajar un poquillo velocidad. Cada vez no están dormidos. Y así me da tiempo a buscar bien el arma de sniper. Sin andar preocupándome de que ocurra cualquier cosa. Por ejemplo. El 98 para Lozano. Lozano. Equipa el rifle. Vale. Perfecto. Perfectísimo. Luego me tendré que muerto estos suelos. Para poder terminar con este huerto de una santa vez. Que lo tenemos ahí pendiente desde hace 20. No sé a ver cuánto. Claro. Se han puesto a construir todo esto primero. Debe ser que por la distancia es lo que más cerca no les cae. Aunque yo personalmente creo que está más lejos. Pero bueno. Celoso el dormitorio de Inésa. De Lozano. Juego insultante. Pero ¿qué me estás contando? Inésa tampoco tiene un dormitorio ni nada del otro mundo. O sea. Es como son de envidiosos. Por cierto. Todo esto ya. Sí. Todo el oro que había aquí arriba lo han recogido. Porque me estás fijando que había mucho oro aquí en el almacén. Claro. Es porque han ido al de ahí arriba y lo han recogido ya. Bueno. Pues nada. A seguir con lo nuestro. A ver. Mira. Ya se va la caravana. ¿Verdad? Ah no. Iban a comer. Es que les he visto a todos a la carrera. Y no. Venían aquí a comer. Y los otros. Mira. Están aquí cada uno en una habitación comiendo. Andaban. Me parece bien. No sé cuántos elefantes de carga que lleva esta gente. Y a ver el mundo. ¿Cuánto nos queda de... Trece días. Vale. Han pasado solo dos días. Así que hay que ir planteándonos. El llevarnos un grupito. Por ejemplo. Max, Eridani, Jono y Jugo. Esos cuatro. Con... No. Esos cuatro directamente. Max, Eridani, Jono y Jugo. Venga. Vamos a formar una caravana. Qué leches. Vamos aquí a mundo. Estamos aquí arriba. Formar caravana. Y hemos dicho que se vienen. Max, el cazador. Jono, el biólogo. Eridani y Jugo. Y Jugo más que nada porque es su hermana. Entonces. Estos cuatro. Los vamos a enviar estos cuatro. Un sniper podríamos mandar con ellos. Por ejemplo. A Inesa. Para que seamos uno más por lo menos. Pokémon no tengo que llevar más ninguno. En objetos. Nos vamos a llevar. Bueno. Lo primero. Llevo las medicinales. Vamos a llevarnos... Yo creo que 39. Vamos que chutamos. Las 39. Y de comidas no tenemos pemicanas ni nada así interesante. Sería llevarnos berenjenas, calabazas o algo así del estilo. Por ejemplo. Nos podemos llevar 112 de maíz. Un día y medio de comida. Pues hay que llevar también las calabazas. Entonces. Dos días de comida. Uf. Qué jodidos de comida. Vamos. Qué jodidillos de comida. Pétalos de nutoflor. No. Y no tenemos nada así. Salteados. 42 salteados. Vaya que sí tenemos comidas. Venga. Anda. 25 salteados. Podridos en 2,7. Bueno. Vamos a quitar un poquito de esto que hemos puesto aquí arriba. Por ejemplo. Quitamos. 4 en 4. Para ir y volver. Da. Le damos que se vengan hasta aquí. Elegimos la ruta. Aceptamos. Y sí. Queremos hacer esta caravana. Pues nada. Vamos a salvar entonces a Zappi. La hermana de jugo. El capítulo de la salvación. Y mira. Ya estamos a mitad del capítulo. Ya como siempre digo. Un gran like. Si os está gustando el vídeo. Si os está gustando este Ringwall Pokémon. Ya sabéis. Una gran manita arriba. Lo que habría escuchado era de fondo. Mientras decía esto. Estaba abriéndome una lata. Que tengo la boca re sequísima. Y voy a aprovechar a beber. Ay. Qué rica. Pues eso. Una manita arriba. Si os está gustando el vídeo. Si os está gustando esta historia de Ringwall Pokémon. Ya sabéis. Manita arriba. Que se agradece muchísimo. Y mientras nosotros os lo he dicho. Vamos a preparar esa pedazo de caravana. Que se pire toda esta gente. Que se lleven todo lo que puedan. ¿Dónde estáis? ¿Ya se están yendo? Ya se están yendo. Uno, dos, tres, cuatro. Me falta uno. Inesa. Sí que está. Gridani. También. Max. También. Y Jono. Es el que está tardando en llegar. Venga Jono. Que ya llegas. Venga. Venga chicos. Que encima estéis de buen humor todos. O de bastante buen humor. Caravana se ha formado. Ahora viajará en un mapa mundial. Ordenes a saltar el campo de prisioneros. Pues ya sabéis. Esta gente se ha ido. Lo único que se le hace de noche. Nada más salir de la caravana. De la caravana de la colonia. Pero es lo que hay. Es lo que tenemos. Nosotros mientras vamos a seguir aquí un poquillo. Nos hemos quedado con bastante poca gente. Y pocas comidas. Por lo menos tenemos un buen grupo ahí de salteados. Que nos van a dar la vida. Hemos dejado a Brock aquí. Que es nuestro cocinero en jefe. Así que por lo menos ahí tenemos otra cosilla. Luego encima podemos encerrar el interruptor. Tenemos el defensa por aquí. Por esta esquinita tenemos un par de torretas. Tenemos toda la defensa de aquí abajo. Lo único que no tienen batería. No están conectadas al cable eléctrico. Ahora falta el trocito de cable de ahí. ¿Puede ser? Ah no. El interruptor. Tiene que venir a hacer este interruptor. ¿Puedo mandar Brock? ¿En qué andas? Visitando tumba. Bueno. Pues Brock. Vamos a priorizar que me hagas este interruptor. Porque sigue el cable. Por lo menos para estas cuatro primeras torretas. Incluso para esta quinta a lo mejor llega el cable. Entonces que se venga a poner el interruptor. Que va a ser la manera de que esto furule. Si no me equivoco. A ver. Electricidad. Sí claro. Si estuviese el interruptor. Todas estas de aquí arriba estarían conectadas. Nos faltarían más que esta. Pero sí estarían conectadas. Y ya que es un poquito de acero. Le mandamos ahí algo forzado y ya está. Porque por aquí abajo nos falta un poquito de arenís. Que hay un poquito de ranito para cerrar todo esto. Los comercios de la langosta morada. Todos se piran. Chao. Porque estáis ocupando aquí muchos píxeles de mi partida de mi colonia. Y no me apetecía. Vicen coleccionista. Acá es pirarse. Él se moverá más rápido. Vale. Pues felicidades Vicen. Espero que en la mesa de investigación te muevas rapidísimo. Porque es donde vas a estar. Es nuestro investigador también en jefe. Como el otro era el cocinero. Pues este es el investigador. Así que ahí andamos. Claro. 27 comidas. Aquí 3. La carne se va acabando. A ver. Fauna. Un quilaba y un lopuni. Oh. Domesticar. Domesticar el lopuni. Domesticar el quilaba. Tenemos 3 domadores. Nos hemos llevado los 3 domadores. Esperaos que nos hemos llevado los 3 domadores. El cazador. Sí. Por eso no pongo a cazar. Pero a ver. Trabajo. Doma. No. Hemos dejado a Gumea. Bueno. Vale. Tenemos aquí un domador para que venga por el quilaba este que está aquí dormido. Y el lopuni. Este es el lopuni. El conejo este con las orejas muy grandes. Y el quilaba. ¿Dónde está? Quilaba. Aquí está dormido. Que este es un quilaba macho. Y el que tenemos nosotros. Animales. Nuestro quilaba. Es que tenemos muchos pokémon. Parece que no. Pero sí que tenemos. Mira. 4 cazerpies. Por falta de uno. Widdle. Wizzillos. Caterpie. Bulbasur. Wizzillos. Roselia. Punkaboo. Pidgeotto. Hunter. Sí, sí que tenemos. Gacha. Camerput. Gallade. Quilaba. Aquí está el otro quilaba. Que en este caso. Sería una hembra. Y tiene vínculo. ¿Con quién? Con nadie de los que están aquí. Tenía vínculo con Halo. Que murió al principio. Es verdad. Y este tiene vínculos de Bulbasur con Gumea. Pero Gumea no está enseñando a los animales. Por eso no podemos... A ver. Gumea. Vamos a hacer una cosa. En restricciones. No en trabajo. Al amigo Gumea. Le vamos a poner un poco de Doma. Y porque no aparece... Ya que tiene Doma. A ver un segundo. Si tiene Doma tendría que poder... Aparecer aquí. Ah, porque todavía no tiene obediencia. Claro, le falta obediencia. Cuando tenga obediencia ya le podemos poner que se una Gumea. Vale, vale, vale. Por eso es importante que aprendan obediencia. Incluso a los pequeñitos les dejamos ya obediencia. Y luego ya aprenderán transporte. Pero sobre todo obediencia. Y el ataque me da igual. Que me aprendan transporte y obediencia. Esas dos cosas que sean lo básico que tengan todos aprendidos. Ya por ejemplo aquí lo mismo. Ataque me da un poco igual. Que los le puedo enseñar más adelante. Pero de principio me interesa que aprendan eso. La obediencia. Y después de la obediencia que me aprendan... A transportar. Que nos van a venir de maravilla para recoger todas estas piedras que hay por aquí. Antes os pues irán a por ellos. A ver si ya está el Lopuni por aquí despierto. A ver cómo lo han hecho. Que me pique la curiosidad. A ver, Fauna. Aquí lo tenemos. Vale, pues mirad. Ese es el Lopuni. Con sus orejotas gigantes, como yo decía. Y a ver, ¿vosotros cómo vais? Buah, todavía os queda, eh. Por mucho que cojáis ahora la carretera. Todavía os queda uno con uno días de camino. Y luego por la carretera podéis cogerme los frutos de agave. A ver si nos da tiempo a llegar antes de terminar el capítulo. Y salvar a la hermana de jugo. Mi Agumea ya viene por aquí. Dale una chuche. Venga Lopuni que te está dando una chuche muy rica. Una calabaza. De que venía a casa. Le dice que sí que venís a casa. Después le dice... Bah, un 15% nada. ¿Va a seguir ahora Agumea? No, se pira. Alquilaba. Vale, pues me parece también bien. Un machillo y una hembra y podemos criar quilabas. Que pondrán huevos de quilaba. Poca cantidad de alimentos. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Que estamos muy fastidiados de alimentos. Nos faltan poner todos estos suelos. Tienes que recoger todas estas comidas de por aquí. Incluso este almacén de aquí, o sea, este de planta Blue Plant, lo voy a cambiar. Y vamos a poner aquí, por ejemplo, tomates. Que le habíamos quitado los tomates. A ver que los vea. Aquí está tomates, por ejemplo, en este. Voy a seguir cogiendo, yo creo que sí. Ese de tomates, de momento sí. Que es otro de los que pueden dar comida, así que hay tomates. Pero habría que quitar a lo mejor la neutroflor temporalmente. Y en este almacén pone algo de comida. Porque vamos todo el rato muy justos de comida. Poner, qué sé yo. Berenjenas tenemos, arroz también, cactus también, remolacha. A tomar por saco. Hay una poca de remolacha, que me dejen de plantar ahí la neutroflor y ya está. Un rataboon ha sido domesticado, pero... Ah no, una rata normal, sacrificar. ¿Para qué quiero yo una rata? Nosotros solo queremos pokémones. Queremos pokémones, no queremos ningún otro tipo de bichillo. Así que ya sabéis. ¿Y vosotros cómo vais? Vale, entrando ahora en la carretera. En el momento que entran en la carretera van a empezar a andar mucho más rápido. Mira, 29,9 y antes a lo mejor iban a 13 o algo así. Ahora este trocito lo van a hacer a toda leche y luego por aquí es cuando van a ralentizarse otro poquillo más. Pero es algo de esperar. Vale, terminando, bro, con estas torretas. No, con las trampas. Bien, bien, bien. El interruptor está. Hay que apagarlo. El interruptor lo apagamos, que se carguen bien las torretas. A ver, a ver, eso es. Están aquí todas furgonando, todas. Va bien, bien, bien. Me gusta, me gusta. Y tú estabas para domesticar, si no me equivoco, ¿verdad? No. ¿Colazo mayor de quién? ¿Qué ha pasado? Matzi, ¿qué te pasa? Muy privada de diversión, insultado por tres. ¿Quién te ha insultado? Pues es que encima le tarda un día entero en pasárselo. Pues nada, habrá que esperar. Luego nos hemos llevado a Max, que es el que hacía los bloques. ¿Cómo vamos de bloques? Bueno, tenemos 1.900 de granito. O sea, si no están haciendo cosas con los bloques es porque están haciendo otro tipo de cosas antes. Por ejemplo, ¿aquí me siguen plantando en otro flor? Sí, parece. Y aquí arriba tenemos que cambiar también. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Cuallot berries de estas? ¿Cápsulas de carga dónde? Aquí nos traen unas cuantas lentejas rojas. Pues para recoger. Si nuestros Pokémon son buena gente, se lo llevarán a nuestra queridísima colonia. A ver, fauna. El Lopuni no. Entonces el Kilabausapira os ha unido una de las dos cosas. Dormedario, emu, liebre, liebre, liebre. Vale. A ver, animales. Si hay algunos sin restricciones. Es que es donde se ha unido. Aquí está. Sí que se ha unido. Ah, no. Este es el que se nos fue. El West Sheet. Pokémon no huertos. Este es el este con halo. Es el Kilaba. Pero no, no tenemos el otro Kilaba. Yo creía que sí. Vale, aquí ninguna. Si no tienes corazoncito, no tienes vínculo. A ver, ninguna, ninguna, ninguna. Vale, vale, bien, bien, bien. Pues nada, que aprendan lo que tienen que aprender. ¿Vosotros cómo os habéis quedado? Nada, están a 0,3 días. En nada, en unos minutillos, en unos segundillos, minutillos, no sé qué será. Los vamos a tener aquí otra vez, así que genial. Pero en el sí de Brock. ¿Él trabajará 2,5 veces más rápido? Pues genial, ya que es nuestro cocinero que se ponga toda leche. Bueno, y también se compone con las trampas. ¿No era nuestro cocinero, Brock? A ver, Brock. Construcción un 2, cocina un 3. Vale, porque habíamos puesto a Chadwick y a Eart de cocineros. Entonces no digo nada. No digo nada, es verdad. Habíamos puesto con la construcción a Brock, que también era muy rápido. A ver, Brock, que te vea dónde andas. Hacer a conducto eléctrico. Vale, me va a hacer el conducto eléctrico de las placas. Genial. Luego, este de aquí, estas se están descargando. Habría que coger este de aquí y activar la energía, que me mantenga encendidas estas baterías ahora. Que las recargue. Y una vez recargadas, pues media vuelta y le volvemos a desactivar. Y estas están todas cargadas. Habría que dejar desactivado esto para que se mantengan aquí todas... ¿Qué ha pasado? Relacionados, caravana, llegan de los prisioneros. Vale, bien. Ir a la ubicación del evento. Ahí está Cepi. Tenemos por aquí, a ver, torretas no hay. Tenemos a Tetsuo y a Kena. Y otros dos que supuestamente están dentro, porque eran cuatro. Vosotros... Os voy a mandar un poco a saco, creo yo, ¿eh? Porque no veo torretas. Así que un poquito a saco... Mira, aquí sale otro de ellos, pero entra uno y sale otro. ¿Eh? ¿Dónde van? ¿Por qué se han puesto a andar tan rápido de repente? Venga, acertar a la Kena. Vale, los cuatro fuera. Vale, ya están atacando supuestamente. Vale. Venga, venga, venga. Hostia, jugo. Que eres el que menos cobertura tiene, menos protección tiene. Jugo, ponte para aquí detrás de todos. No te pongas tú el primero, que los otros llevan solo armaduras. Max, ponte por aquí. Ir aquí. Inésa, ponte aquí detrás del árbol. ¿Val han caído o están huyendo de su propia colonia? Qué tíos. Pues no, hacemos prisioneros. Ah, toma por culo. Tetsuo se va. Vale, pero hemos conseguido salvar aquí a Zepi. Entonces, hay que vosotros desreclutaos antes de nada. Esto para aquí, para aquí, para aquí. Para recoger, para recoger. Para recoger, para recoger. Hay que coger y darle órdenes. Reclamar. Reclamamos todo. Todo reclamado. Y que se venga el amigo jugo. Ahí estás. Reclutado. Vente por acá. A ver a tu hermanica. Y por ejemplo, Max, ir aquí. Formar cigarrillos, ¿no? Quiero que tengas... Vale. Te recluto. Ir aquí. Ábreme esta puerta y vemos que hay dentro. Y el resto, pues nada. Vamos a hacer un almacén, yo creo. Áreas, área de almacén. Que lo vamos a poner aquí dentro. Y que me lleven ahí las cosas. Vale. Un montón de camas. Es lo único que hay aquí. Un montón de camas de acero. De construir. De construir. A ver. Venga, de construir camas como si no hubiese un mañana. Que yo creo que no estáis lo suficientemente dañados como para que os muráis en el camino. 22 horas, pues no digo nada. Entonces, a ver tú. Cancelar. Órdenes. Reclamar. Todo esto, reclamar también. Y esta de aquí, para prisiones no. Médica. Jugo, vente aquí. Eso es, descansa. Esta está completamente curado. Y a Zepi, creo que hay que hablar con ella, ¿verdad? Inésa. Prisionero libre. Ahí está. Hemos salvado a Zepi. Se ha unido a nosotros. Participa en el rescate. Bien. Zepi. Te vamos a dar un arma. ¿Pero qué arma le vamos a dar a Zepi? Iba a coger una escopeta, pero no la veo. La escopeta de uno de estos. ¿La dejará aquí ahora el Idani? Vale, sí. Zepi. Equípate el fusil este. Luego. Órdenes. Órdenes. Joder. Órdenes permitir. Ahí está. Vale, pues todo eso para permitir. Esto de prisioneros, nada. Esto es un almacén. Esto lo podemos incluso deconstruir también. Que me curen a jugo ahí un poquillo y nos piramos. Y nos piramos. Incluso esto también para deconstruir. Venga, deconstruirme. Que nos llevamos todo este acero. Si podemos cargarlo, nos lo llevamos. Vale, jugo tan curado, ¿verdad? Pues preparamos caravana. Mundo. Reformar caravana. Nos llevamos a todos estos y nos vamos a llevar. La comida sencilla. La comida envasada. Las blueberries estas. El maíz. Los cigarrillos no. Pero sí que nos vamos a llevar el melón, la sandía, la banana. La cereza. Los saltados ya están puestos. Los frutos de agave. Todos los que hay. Luego de ropa, de ropa. Nada. Cama de acero tampoco. Llevamos 142 de 210 kilos. Las armas, el revólver y el otro también sí que nos lo llevamos. El pemmican ya está puesto para llevar. Pues el acero. A ver cuánto acero podemos llevar de estos 400 que hay aquí. Vamos a ver. Voy a darle a todo y mejor voy quitando. Mejor será que vaya quitando. En vez de 200, pues con 200 kilos yo creo que es suficiente. Si pueden 210. Ahí está. 210, pero no 200. Le he dado a todo otra vez. Con 200 de 210, por si acaso tiene que coger algo incluso. 190. Bueno, ya vamos a ir a una buena cantidad. Pero vaya. Vale. Elegimos la ruta. Nos volvemos a casa. Elegí ruta. Y aceptamos. Y nos vamos todos. Caravana preparada. Y Cepi con nosotros. Me alegro. Venga. Que ahora van a venir. Cepi se va a vestir aquí con nosotros. Y uno más que viene aquí a la colonia. Hemos salvado a la hermana de Jugo. Y venimos con todos vivos. Vaya. Que eso es importante. Que vengan todos vivitos y coleando leches. Pues nada más. Yo creo que el capítulo de hoy lo vamos a ir dejando por aquí. Hemos salvado a la hermana de Jugo. Que creo que es el de Gugo o algo así. Pero se ha quedado con Jugo. Ya lo sabéis. Es el amigo Jugo. Así que es lo que tiene. Que hubiese elegido otro nombre el juego. Por lo dicho. Dejamos el capítulo de hoy por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así darle un gran like. Una gran manita arriba. Que se agradece muchísimo. Si sois nuevos en el canal. Ya sabéis. Darle a la campanita. Darle a suscribirse. Sobre todo a la campanita. Para que Youtube os avise de todos los vídeos que vamos trayendo. Dejarme todo lo que queréis en los comentarios. Y nada más. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.